hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica núñez tutoriales este día tenemos esta pantalla el y una pantalla bastante grande modelo 55 lh 6000 la cual también está representando una falla común muy bien vamos a esperar que arranque ahí ves esa es la falla que está representando esta imagen negativa con problema de gama de colores ahí también tenemos el fondo un poco blanco entonces nosotros que nos dedicamos a este tipo de reparaciones inmediatamente vemos esta anomalía sabemos a qué zona ubicarnos a qué componentes trabajarles y darles una pronta solución pero yo edito estos vídeos con el fin de colaborar a aquellos colegas que buscan reforzar sus conocimientos en cuanto a la reparación de estos equipos de la nueva generación entonces cabe mencionar que en este vídeo voy a compartirles mucha información que les será de utilidad tanto como buscar un reemplazo correspondiente para poder resolver este problema y verán que con métodos y técnicas muy sencillas ustedes también van a encontrar reemplazos adecuados para poder reparar estas fallas entonces señores esta información que vamos a presentar en este vídeo pero también no te vayas sin antes dejarnos un like acuérdate que esa es una de las formas que puedes hacer para colaborar con nuestro canal ok para que nosotros sepamos que esta información te es de utilidad también no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que esté pendiente de todos nuestros vídeos entonces señores comenzamos muy bien amigos entonces acá lo que nosotros hacemos a continuación es trabajarles rápidamente a la tarjeta tecón recuerda de que ahí es donde se encuentra el componente que está averiado para los que son nuevos en esto deben de saber que lo que se tiene que hacer a continuación es identificar rápidamente el integrado corrector de gama ok entonces si no saben cómo identificarlos nosotros inmediatamente acá les enseñamos de la siguiente manera muy bien nosotros identificamos los integrados de la siguiente manera en cualquier tarjeta tecón vemos este integrado es el que recibe las señales lvds por tanto este es el integrado multiplex or ok es el que digitaliza las señales como mini lvds para el panel este otro que está acá es el integrado corrector de gama es del que estamos hablando y tenemos este integrado el cual es el integrado conversor de cdc el cual procesa todos los voltajes de alimentación para el panel nos queda claro claro eso y tenemos acá este integrado pues como es que lo identificamos nosotros en cualquier tarjeta tecón es muy sencillo porque verás que a los costados tienen varios puntos de prueba estos puntos de prueba están serigrafiados como gm se observa a un lado está gm 17 y el otro extremo desde gm 8 al 14 eso significa que este integrado procesa 14 señales de gama para el panel ok si alguna señal de esa está mala está con anomalía podría estar ausente entonces eso es lo que está provocando un problema en el panel nosotros debemos de chequear todas estas señales con un osciloscopio pero como muchos colegas no cuentan con un osciloscopio entonces nosotros podemos hacer pruebas rápidas con un multímetro y eso es lo que voy a hacer a continuación recuerda también que acá hay puntos de prueba los cuales son los de voltaje de alimentación para el integrado y también un punto importante que es el que voy a enseñar a continuación muy bien amigos entonces acá rápidamente después les explico más detenidamente qué es lo que hacemos mira lo primero que hacemos verificar el punto de red tiene 16.4 voltios ok es un voltaje que debe estar presente siempre después tenemos otro punto de prueba acá que de voltaje alimentación para el integrado 16.8 tenemos otro punto acá de 3.3 ahí está presente tenemos otro que debe estar presente que es de 7.3 perfecto ahí está tenemos otro punto alimentación para el integrado 16.8 excelente y tenemos este otro mira este es el punto que nos está dando problema acá porque sólo está marcando máximo 1.2 voltios aquí debe de haber un voltaje aproximadamente de 6 voltios es un punto de prueba no está serigrafiado y si no está ese voltaje podría ser que el integrado esté dañado ok o esté recalentando si está calentando entonces está detectando un cortocircuito o él definitivamente está averiado ya vamos a hablar de eso ahora para chequear los puntos de prueba de gama acá lo que hacemos es lo siguiente presta la atención mira 16.1 ok veamos el siguiente mira 15.9 tiene menos vemos el siguiente 14.1 tiene menos observa este es un voltaje ascendente ok comenzamos con 16 puntos de algo y ahora ya vamos con 10.1 esa es la forma en la que trabajan las señales gamma acá debe de revisarse con un osciloscopio como ya mencioné pero con el multímetro tienes esta lectura ves efectivamente todos los puntos tienen una disminución si acá no hubiera voltaje en alguno de ellos entonces ahí podríamos tener el problema o si algún voltaje de eso es igual o es demasiadamente alterado ok entonces de esa forma nosotros chequeamos todos esos puntos gamma ahora el que tenemos dudas nosotros acá es este porque acá como mencioné aquí debe de haber un voltaje más elevado acá podría ser que la línea de alimentación para este sector el cual es el que llega a cada uno de los chicos es que tenga problema o es el integrado mira el integrado está calentando ok ves como derrite el flux este integrado definitivamente tiene problemas porque nosotros ya chequeamos todos los condensadores y están en perfecto estado entonces señores lo que toca es reemplazar este integrado y lo que ahora vamos a enseñar es de dónde o cómo vamos a sacar otro integrado ya que si es que no tenemos el original préstale atención a lo siguiente mira aquí hay algunos puntos de prueba que si están serigrafiados y otros no ahí tienes el código del integrado si tienes el original pues excelente y si no pues yo te voy a enseñar acá qué es lo que se debe de tomar en cuenta para buscar un reemplazo y verás que te vas a sorprender de lo siguiente muy bien acá tenemos todo el sector correspondiente al corrector de gama ahora fíjate bien en lo que sería la serigrafía de este integrado cuando nosotros buscamos un reemplazo porque no encontramos el original pues esa serigrafía casi siempre diferente ok acá en la parte de arriba tenemos lo que sería el código el integrado y abajo una serie entonces si nosotros no encontramos uno exactamente con las mismas características pues nosotros no nos vamos a preocupar vamos a aplicar el método que ahora les voy a enseñar y esto es parte de la observación que tú debes de hacer en cada uno de los integrados correspondientes o el componente que quieras reemplazar verificar cómo es que funcionan ok como son sus entradas de voltajes y señales correspondientes ahora bien si te das cuenta acá pues tenemos lo que sería este punto que nos guía o nos enseña que esta es la línea número uno de este integrado la pata número uno y tiene 8 por sector 8 por más 8 16 24 32 patas o pines ok entonces entre eso vemos los sectores el primer sector 7 pines de esos son utilizados para hacer el primer sector de gama y el otro lado igual mira 7 son utilizados y está este otro sector de acá acá es donde también de intra voltaje alimentación y se procesa el voltaje becón es el voltaje del cual vamos a hablar porque es el que nos está dando el problema ok acá abajo también se procesan otras señales y voltajes y el voltaje pues de red como ya lo observa ahora bien cuando vemos ver red y nosotros revisamos si teníamos pues 16.5 voltaje adecuado pero también vemos este otro punto de prueba acá aquí bueno de hecho no está serigrafiado como punto de prueba pero si es una llegada de voltaje al integrado en uno de los sectores en el sector de gama que era de 16.8 voltios estaba presente excelente en el otro sector de gama había una alimentación que era de 3.3 ese es otro de los de los puntos importantes que se deben de chequear que ese es el voltaje vd de 33 que de 3.3 voltios entonces el integrado a que nosotros vamos a adaptar pues debe tener exactamente las mismas características y vas a ver que casi en las te con en todas las te con es el mismo mediante utilice toda la cantidad de pines este otro que ves acá este es este primo conectado negativo te rechace acá no se ve la conexión pero por debajo si está conectado este es otro voltaje que se genera de 7.2 no lo tengo completamente identificado no sé para dónde se conduce o sólo y terminan realmente no tengo el pdf de este integrado pero de 7 era de 7.5 así que vale la pena que también lo chequeamos después de eso va lo más importante que hemos descubierto en este momento con este circuito lo cual sería pues esta resistencia recuerda esta resistencia marca 100 pero es de 10 ohmios esa resistencia es la que recibe las señales desde el integrado a través de esta pista ok son dos pistas de circuito impreso que conectan a ella y después conectan al condensador y después lo que sería señal se va por el circuito impreso por la parte de abajo y como puede ver esta es la línea becon esta línea becon es aproximadamente aproximadamente 6 voltios en todas las pantallas y sólo vimos 1.2 ok cuando ves eso podría ser que el integrado esté dañado o el circuito adelante de él pueda estar defectuoso por eso vale la pena chequear todo eso el voltaje becon es el que entra a los cov entrada y salida en cada uno de los cov este es un monitoreo también que se genera acá en este integrado corrector de gama entonces ahí donde nosotros vimos el problema acá la conexión sería este pin es este el pin que donde sale la señal becon y estos dos van casi siempre unidos con este condensador y esta línea acá del circuito impreso la cual pues también es un voltaje de alimentación para igual que esta otra número 8 para el integrado de ese voltaje viene desde vdd de 16.8 voltios entonces los integrados que vamos a buscar acá reemplazar tiene que tener exactamente las mismas características así es de que observa qué es lo que sucede con el resto de integrados que nosotros vamos a mostrar en este momento muy bien mira acá tenemos una trayectoria de con externa y si observamos el integrado corrector de gama como ves si eres observador verás que exactamente en el primer sector siete pines son para la señal de gama y hay un pin con conexión esta es la entrada de voltaje de alimentación para el integrado de 10 16.8 después tenemos este otro punto con el condensador el cual es berrer el otro de 3.3 la línea con conexión a negativo tierra chasis el condensador correspondiente y las líneas como dice el dibujo anterior de conexión para becon ok acá tengo otro montón de tarjetas las cuales también utilizan el integrado corrector de gama de 32 pines como ves cabe mencionar que hay tecon que utilizan corrector de gama con menos pines eso tienes que tener en cuenta y acá como ves si eres observador verás que el código es diferente también mira este es y 7991 y el código abajo es diferente pero trabaja exactamente de la misma forma entonces significa que si yo pruebo estos integrados sin duda pues también van a desempeñar el trabajo correspondiente acá en la tarjeta de la tecon que estoy reparando mira esta otra ok es el mismo código pero el orden de lo que sería la línea de circuito impreso un poco diferente aunque mira aquí v dda dda es el pin en la pata número 8 los demás son iguales y ahí tenemos la resistencia de 10 ohmios igual de la misma forma mira los pines mismas conexiones y tenemos esta otra acá este lo he seleccionado de una pantalla que recién he comprado con panel quebrado pero con el fin de ver si este integrado nos queda de manera correcta el código inicial es el mismo y 1991 al de abajo es diferente pero si ya es un integrado que tiene muchas más características pero para las pruebas que nosotros vamos a hacer efectivamente este integrado como cualquiera de los otros es exactamente igual porque trabajan de la misma forma la salida de señales las entradas de voltaje y todo eso pues incluso la resistencia de arriba si puedes ver en la misma de también mira aquí está la resistencia de 10 ohmios exactamente la misma están los condensadores así de que nosotros vamos a proceder a instalar este y si no funciona pues colocaremos uno de los otros muy bien amigos ya está instalado ahora vamos a chequear realmente los voltajes que vimos hace un momento mira BRF 16.3 el primer punto de entrada de voltaje 16.8 el mismo tenemos acá el voltaje de 3.3 exacto ahí está tenemos acá arriba al condensador tenemos 7.1 excelente y tenemos el último de entrada de voltaje que mire excelente 16.8 ahora vamos con el que teníamos problemas mira 7.1 voltios excelente ahí está al condensador ves eso significa de que en este momento Bcon está trabajando de manera correcta era el integrado que estaba variado y por eso recalentaba ok ahí puedes ver 7.1 de manera correcta toma nota ese es el voltaje correspondiente en ese sector ahora sí vamos a verificar como muestra lo que sería la imagen o más bien si ya ha desaparecido el problema que teníamos muy bien amigos como pueden ver excelente ahora puedo ver lo que sería el raster de vídeo de manera excelente voy a desconectarlo acá vamos a encenderlo otra vez para apreciar el logo ya que no le he puesto antena después la vamos a colocar mira muy bien excelente ahí está el logo de manera correcta ya no tenemos la imagen blanquizca o blanca como estaba a un inicio y ahora pues sólo quedará conectarle antena o cable visión y listo nuestro televisor ahora sí ha quedado trabajando de manera excelente como puedes ver el sustituir uno de estos componentes mediante tengas parjetas de reciclaje ahí tiene la solución mira ahí está el responsable muy bien amigos aquí ya está colocado con antena y como puedes ver la imagen es excelente aplicando métodos y técnicas como las que yo enseño sin duda van a resolver este y muchos más problemas que representan estos televisores de la nueva generación ahí estamos señores este es otro vídeo más para la colección de vídeos de electrónica núñez tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial